La Asociación Cultural Parranda Aguaiza celebraba la pasada semana su cuarto aniversario con diversas actividades llevadas a cabo en el barrio de la Jurada. Con estos actos se quiso recordar a sí mismo la celebración este año del Bicentenario Juridiccional de Ingenio. Sanga, dominó y exposiciones fueron los protagonistas de las primeras jornadas. Cabe destacar la exposición fotográfica y videográfica denominada Parrandeando por Canarias que se llevó a cabo el miércoles 8 de junio, actividad que consistió en la proyección de algunas de las más de 1.500 fotos y 250 vídeos recopilados de las distintas apariciones públicas de la parranda aguiza durante la temporada 2015-2016 en actos celebrados no sólo por toda la geografía insular sino también por el Hierro y Lagomera. A este acto acudió el concejal de participación ciudadana Cristófer Rodríguez, el cual en nombre del Ayuntamiento de Ingenio quiso dar las gracias a la parranda aguiza por su labor y por llevar el nombre de Ingenio. El jueves día 9 se pudo disfrutar de una exposición relacionada con la construcción de instrumentos musicales y decorativos como cestas o cajas de madera a cargo de diversos artesanos y artesanas de la comarca. Y finalmente el viernes día 10 se celebró un baile de taifa y brindis en la Plaza de la Jurada contando con la participación de numerosas parrandas. Abrieron el baile el grupo anfitrión ofreciendo un amplio repertorio en el que destacó su nuevo tema, Coplas de la Independencia de Ingenio 1816, compuesto este año con motivo de la conmemoración del Bicentenario de la Villa de Ingenio como jurisdicción. En esta noche de música y confraternización estuvo presente el concejal de Cultura y primer teniente de alcalde de Ingenio Rafael Caballero, quien felicitó a la parranda aguiza por estar cuatro años amenizando las fiestas del municipio.